¡Ahhh!! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¿Qué viene? ¡Ahhhhhh! 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 Aceptale, aceptale, jajajaja Aceptale! ¡Pistole! ¡Pistole! ¡Dale, pues! ¡Que hagan una, no! ¿Purete es? Mira, que pruebe Anda cargada Para esta clase, vamos a hacer un segundo Ay, Dios ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Fuera! Dale, mojale, ahora mojale. Ahora mojale, cerca. Agarrabas tus pistoles y pagane. Agarrabas tus pistoles, no, vos no. A ciba dale, a ciba dale. ¡A ciba dale! A ciba dale, a ciba dale. A ciba no, aca le di. está jugando con la mano ni para de la mano ni para de ni para de para que no te hincha más no quiere la onda ni para de Pígale, tía pígale. Pégale, Nantes, vamos para que se salte. ¡Pégale, Estiba! Pégale, Estiba. En tu cara, pégale para que te salte. ¡No! Bueno, para, ya para. ¡Vení! ¡Vaya, Doqui, para! ¡Vaya, Doqui, Doqui! ¡Vaya! 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 ¡Dale, Tenténame aquí! Ya no, ¡tama llorando! ¡Tama llorando! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!